No, bueno, ¿cómo estás G-Tutu? Soy Mimbrexelelo, nuevo video para el canal, y aquí volvemos nuevamente con Pokémon, edición negra 2. Y pues bueno, hoy continuamos donde lo dejamos que fue aquí. En nuestra cueva. Y como siempre se me olvidó, ¿qué hacía aquí? Pero eso no hay problema. Hoy continuamos aquí y veremos qué sucede. Así que sin más retraso, continuemos. Ok, ok, ok. Así que... ¿Qué es esto? Continuamos ciertamente. Se había olvidado siquiera lo que estaba diciendo, pero bueno. Ay, por cuestiones inversas, no creo poder hacer esto muy largo. Pero ya lo sabremos. Supuestamente hacia el camino, hacia el gimnasio. Pokémon si no esté mal, aunque no estoy seguro. Sí, voy a tener un problema si no recuerdo hacia dónde tengo que ir. Corta y volvemos cuando sepa qué tengo que hacer. Ok, ok, ok. Después de estar dando vuelta como media hora, por lo menos... Logré encontrar esta bajada, donde adivinen quién está. Todo el mundo esperándome. ¡Qué épico! Da... no, ¿qué? Mi rex del futuro, por favor, saca esto y guárdalo. Ven por aquí. Un segundo. Parece que... Que quiere... Ah, algo así era. Parece que quiere intentar hablar con sus ex colegas. Lo repetiré las veces que se haga falta para que os entre en la cabezota. El objetivo de Sheikis era conquistar toda a Tecelia. Lo de liberar a los Pokémon no era más que un simple Arbit. De hecho, lo único que hizo que fue provocar... Fue provocarle mayor sufrimiento. Sí, claro. Lo que tú digas, abuelete. Menuda chorrada. Además, ¿piensas que no vamos a creer lo que diga un traidor? Oh, sí, Kevin. Estas poses raras. Se acabó el negocio. ¿El qué? Se acabó la hora de negociar. Ahora es... Luchar. Vosotros, dejadme paso. ¿Y este qué? ¿De qué va? Está pidiendo a gritos una buena tunda. Bueno, pues... Haga si era ya, por favor. No, mejor no hablo, porque si no me trabo más. Ok, perfecto. Mimirx. Tú ocúpate del otro. Como siempre. Ok, corte para asegurarnos de que no se caiga nada y no perdamos esto, porque estuve más de media hora buscando esto y no quiero perderlo. Corte. Ok, ok, ok. Después de ese corte para asegurarnos, ya podemos continuar. Acabaremos con vosotros y ya con los traidores. Al final y al cabo, el equipo plasma existe para el caos y la destrucción. Y tendré que exterminarlos a ellos por completo. Con eso, al final. Un coffee. Aunque creo que no recupere los... Sí. Tengo la mitad de la vida. Pero bueno, eso me hace... me va a gastar para luchar contra ellos. O tal vez, ¿no? Con Shazumari. Símbolo solo. Aunque no bajó casi nada. ¿La defensa? Sí, la defensa. Ay, tengo poca vida. Así que va a haber un problema con esa... Bajada de defensa. También porque me quedé sin movimientos, pero bueno. Ataque. No defensa. Recuperé el PC. Casi recupero lo que perdí. Así que estamos bien. Muere, muere, muere. Perfecto. El Mook murió. Espear sube el nivel. Ok, recluta muerto. O debilita. O debilita. Algo a ser. ¿Qué tal está tu equipo Pokémon? Sería buena idea si lo llevas... Si llevas esto. Perfecto. Casi me malo ahí, pero bueno. Ay, Lord. Oh, 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 oh. Y tú también. Ok, gracias por el revivir, Max. What? Tapoco. Ok. ¡Ostras! ¿Se pasó por los árboles? ¿O cómo está? ¡Ostras! ¿Cómo le hizo? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se pasó por los árboles! ¡Ah, no! Por aquí fue. Ok, perdón. Yo pensé que era mágico el Kevin. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez con estos puzzles! Fáciles, pero... Son tediosos. ¡Uy! ¡Vamos para adentro! ¡Otra vez el barco! ¡Hola! Tuve que ser mi contrincante. Por favor, déjame cortar para no perder ninguna parte. Porque no quiero perder una grabación de este calibre. No, realmente no es tanta, pero bueno. ¡Corte! Ok, ya podemos continuar. Con total tranquilidad. Casi por completo. Ok. ¿Era arriba o era abajo o abajo? Espero tener... No, espero tener guardado esto. ¿O era aquí o adónde era? Mira, aquí está el Pokémon. Podemos sacarlo de alguna forma. Pero, obviamente, no es por aquí. Tendré que ver por dónde es, entonces. ¿Por aquí? Tal vez. Posiblemente. ¿Tienes pinta de sospechoso? Debe ser... Algo así era. No sé, no sé leer ya. Me interceptaron, pero yo lo voy a interceptar con unas buenas puñetazas. Aunque debería recuperar mi Pokémon. Menos peligro, más acción. Ay, no tengo aguacuola. ¿Esto tal vez sirve? ¿Debilitada? ¡Ostras! ¿Y eso? Ay, no. ¿Ya me envenenado? Ay, probar vida. C. Scrappy. Otro conchofilo. ¡Épico! Debilitado. Puntos, puntos, puntos. Ay, pero tengo que curar a mi Samurot, porque tiene poca vida y está envenenado. Espiel sube en él. Perfecto. Ok, recuperamos PC y vuelven a ART. Y se pone en rojo. Hay problema ahí. Otra, si trae su compa. El loco. Ataco primero. Perfecto. Espero que no me maten a mi compañero. No, pero como que Samurot ya está a punto de palmarla. Sí. Pierdo más de lo que recupero. Si puedes, recuperalo. Hiperpoción, usar Samurot, que tiene 200 cabales. Y, uh, hasta arriba. Adiós. Aunque estoy envenenado. Y la vida es así, gojando. Yo no no hay problema. Esto usa concha Filo y es el que recupera del envenenamiento. Antídoto, ¿no? Sí. Antídoto, Samurot. Y se curó el envenenamiento. Perfecto. ¿Tiene un Pokémon más? Sí, tiene un Pokémon más. Golbat. Ah, tampoco es tan fuerte. Concha Filo, Golbat. Este ataque rápido, Golbat. Y con el coche Filo, debería acabar con esta batalla. Ok, perfecto. Ya, ¿no? Sí, ¿qué hace ese movimiento? ¡Ostras! Por un mordisco. Ese me ha olvidado cómo utilizar mordisco y aprendí a usar Psíquico. No me lo puedo creer. Así de fácil. Ah, corte. Recupera todos mis stats y continuamos. Corte. Ok, hice un guardado por Filas Moscas y ya recuperé todos los stats. Aunque no hace necesario ya que... Aunque no hace necesario ya que... Ah, ok, no entendí. Ay, no. Ah, perfecto. Ok. Pero problema tan grave aquí. Sink. Ok. No, casi me miras. Pero esto va a ser así de fácil, ¿sabías? Ay, no. ¿En serio? Uy, casi. Ok. ¿Y esta sí? ¿Aquí? Ostras. No entiendo nada. Ok. ¿Ahora Asia? ¿Ahora Asia? Hay un problema aquí. Ah, ok. Ah, ok. Tenemos un problema. Ay, la estupidez no tiene límites. Ok, corte y volvemos. La estupidez no tiene límites. ¿Y eso sí lo digo yo? ¿Qué? Que acabo de realizar esto y me di cuenta que podía ir por el otro lado. Pero cosas. Vamos, yo sé que te vas a voltear. Sí. Y eso que lo sabía. Ay, te odio. Te había visto. Y eso ya sabía tus mañas. Pero por lo menos tienes un Pokémon que le rompo de un solo golpe. Sí, sí. Y para abajo. Perfecto. Crocodile debilitado. Aunque creo que es el evolución. Sí, el evolución. Ahí está el Crocodile. Intimidación. Ok. Aguacola, obviamente. Porque lo voy a derrotar en un solo golpe. Un solo golpe. Y perfecto. Super eficaz enemigo debilitado. Espen vuelve a subir de nivel. Me llevo esto. Me llevo esto. Y ahora... No sé cómo se pronuncia. Ay, tú las acompañas con tu compañero. Con esas mañas, ¿no? Otro comate que hay que comerse. Merce. Raticate. 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 No sé cómo se pronuncia. Aguacola. De un golpe. De un golpe. De un golpe. Otro Pokémon. Watchdog. Ok, qué raro. Debilitado. Debilitado. Recluta debilitado, también. ¿Y tú quién eres? Ok. Doctor, ¿cómo que este no es su lugar? Enfermero. Igna. Algo así era. Tipo. No, es tipo planta. No, no es tipo planta. Es tipo... ¿Bicho planta? No sé. Sí. Es planta. Mi counter. Mejor temblando en un solo golpe. Un Fezant. Encárgate el resto. Ah, perfecto. Y como cargo... El casco dentado, si nos doy mal... Le hace daño. Tazas al ninja no funcionó. Vuelo. Y bye bye. 600, 300, 2039. Enfermero Igna. Perfecto. ¿Me cures? Perfecto. Ahora quedó la duda de... ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Tengo que cargarme a todos los... ¿A todos los enemigos o...? ¿Cómo está la cosa? ¿O tengo que ir por esa Pokewala que está ahí en el suelo? Espero averiguarlo. Espero averiguarlo. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es... ¿Qué es...? Panda Resia. ¿Qué es...? ¿Pero hacia dónde tengo que ir en primer lugar? ¿Pero hacia dónde tengo que ir en primer lugar? ¿Iro completamente igual todos los lugares? No tiene lógica Oh no la encuentro Me voy a quebrar a todos los que están aquí en el suelo Y volvemos Para ver si es así Porque si no va a haber un problema mental aquí A corte Ok 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 Después de haberme por lo menos cargado a todos Excepto uno Logré conseguir la tarjeta que está Es esta La que estoy apuntando con la cabeza Es esta Que me dio la tarjeta Ahora supongo que puedo continuar Creo Quiero pensar Si perfecto Este no me lo cargué así que confío en tu Si perfecto En la tarjeta puedo ponerla aquí Pone la mano Parece que le falta el contrato ya Quieres probar No sé Ay no Ay no puede ser ¿Qué es esto? Hay que probar ¿Dónde está la Jotlo? No lo acuerdo Esperemos No puede ser No puede ser No entendí Volvemos al principio No me mires Perfecto Vamos a ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Empieza con la R Y es un Pokémon Es un tipo dragón Empieza con R Empieza con R Empieza con R Es un tipo dragón Y su No hay uno Si no es que hay muchos problemas Para buscar un único nombre ¿Qué hace? Voy a dar Corte Y veremos ¿Hasta cuándo encuentro la contraseña correcta? A corte Ok Pensando al último que faltaba Me dio la Clave final O la pista que necesitaba Para saber esto Aunque no estoy seguro Pero esperemos que así sea Esperemos que no estemos equivocados Y esperemos que esté No Esperemos que esté bien Por favor dime que sí Hijo de tu maicena ¿Mais núsculas y minúsculas? Tal vez Por favor dime que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Por favor ¿Cuál etos es entonces? A ver El otro era Acidrock Y eso no es No Esto va a ser problemas A corte Ok 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 Pokémon equivocado No Me dio que hay Pokémon Pero bueno Esperemos que así esté bien Y todo esté bien HHH Reshiram Por favor dime Que es esa Perfecto Ok 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 Al parecer me había saltado La Contraseña Necesaria Para esto Pero vamos a tener Muchísimos problemas Con aquel Pokémon No con aquella pista Que me salte Mal Mal ahí Pero bueno Como ya está Esta pelea Dejámosla ahí Porque Obviamente No lo va a terminar Aunque puedo Pero bueno Como ya saben Si les ha dado Mi contenido No esperate Ya está Está muy mal Era bueno 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 Como ya saben Hemos llegado Al final del video Si les ha gustado Mi contenido Pueden dejar su like Suscribirse Si es que quieren Y nos volveremos A ver Hasta la próxima Y lo dejamos Con esta batalla Que Si les estoy sincero Solo voy a cortar aquí A guardar esto Y lo voy a continuar El día que sea necesario Así que Hasta la próxima Bye 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 Bye